Hola amigos, aquí iniciamos con Mirla y Neca. Cuéntenos, cuéntenos que venimos hoy. Al día de hoy venimos a ver aquí con doña Alejandra, a ver cómo va el avance de su casita. Ustedes ya que el domingo no trabajamos acá por estos sectores, entonces pues gracias a doña Rosalba que ya apoyó a doña Alejandra. Pues venimos a ver cómo es que está su casa, vea, ya se ve diferente. Pues qué, no es hija de doña Alejandra. No, no está tu mamá. No, no está. Vamos a ir a ver qué. Como tiene acá, buena. Buena, pasan adelante. Ya preparando la fruta. Mir, pelando a papaya. Así. A ver qué tal sale buena. Oh. Se mira que sí. Pero aquí, ¿de dónde es? Ay, yo tocando ahí está. Ah, va, acá estoy en la piel. Sí, cabalpa. Y ahí están pelados los cabros. ¿Son de acá las papayas o...? Sí, de abajo de la malla. Ahí están papayas bien dulces. A ver qué tal. Salen buenas. Sí, sí, sí. Sí, de ayer. Mucho pedazo. Gracias. No paren papaya. ¿Bien? Pero a mí la mitad de eso me da. ¿Por qué? Porque ahorita acaba de terminar de almorzar. Ah, ¿usted? Sí, sí. Sí, es que la nena la tengo mala. Ayer, el lunes que pasaron. Así que hice lo posible. Va a ustedes. ¿Para dulce? Al llevarme la... Allá donde me llevó... A Jota. Allá la farmacia pomerica. Ah, sí, sí. ¿Aquí hay en Patulú también? Sí. Está ahí. ¿Ha visto? ¿No está la bodega de Purina? Cerca de la parte del puesto de salud. Sí. Va en esa esquina de la Purina. Baja para abajo. Agarra contra la vía. O sea, llega a la Purina. Ahí es donde está la agencia del Guay. Ajá. Por ahí. Hay que ir más cerca. ¿Dónde está Puello Granjero, creo yo? Ajá. Aquí enfrente, ¿ve? Ahí hay solo ida de ventas de lejos, ¿no? Ajá. Vaya así, en la otra cuadra. Así, ahí enfrente, está así, ¿ve? Y yo el lunes me la llevé. Este, me acordé ahí donde me llevaron a Jota y me la llevé. Hice lo posible, me la llevé. Pero me dijeron que tiene gastritis. Ajá. Dicen que la papaya en ayunas buena. Eso le estoy dando. Hoy empezó, porque hoy con ayer conseguí la papaya en la tarde. Y hoy empezó. Ajá. Y le dejaron... Así quedó la papaya. Le dejaron un examen, pero 230, ¿vale? Claro. Me mandaron al mismo... Aquí, déjalo. Me mandaron al mismo laboratorio. Ahí donde le hicieron a Jota también, que ahí lo mandan a uno, pero 230 ya no se le dice. No se le dice. No, porque me dijo el doctor que le van a hacer una... De... 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 Una bacteria. El... El licobacter. Y algo así es la... El licobacter... Pildol. Pildol. Eso, ajá. Es eso. Ajá. ¿Vaya es el licobacter Pildol? Sí. Pero ya no se lo hice, porque 230 me vale el examen. Y la medicina de esa es cara, porque no se trata con un medicamento así sencillo. Ahí tengo la receta que ahí mismo me la dio el doctor y me... Mil... Mil cincuenta gasto en la receta. Mmm... Sí, pues. Lo bendito. Yo hice lo posible llevármela, pero... Sí. A ver qué voy a hacer, porque... Está muy baja de peso. Le salió con gastritis. ¿Por qué probé en eso? Por mucha comida chatarra, dicen. Mucha golosina. No. Bueno, una parte sí, pero también por comer mucha golosina. Todas variedades de comida chatarra. ¿Cómo no está conmigo? Mucho pollo frito, o sea, mucho aceite. Mucho pollo frito también. Así como ahorita ya no le puede dar café, ni gaseosas, de sabor, ni frijol. Nada. Yo me dio frijol para la cena, mi abuela le dio frijol para la cena. Y ya no aguantaba el frijol. Ajá. Eso es malísimo. Déjame decir todo esto porque ya he llevado a varios pacientes con esa bacteria y le prohíben frijol. Comidas con aceite, cero. Gaseosas, o sea, bebidas con colorante, cero, también todo que sean gaseosas o jugos. O gaseosas, aunque sean de sabor, no importan. No quieren nada de gaseosa. Ni frijol, ni café. Ay, a veces el café, el, perdón, el frijol como lo come uno porque es algo que casi al diario. Ajá. Ajá. Y eso, imagínese, eso ya no puede comer. Ya no puede comer porque ayer comió para la cena y le hizo mal. Dicen, a veces, la otra vez escuché yo que la gastritis también muchas veces es como que si uno tuviera una llaga aquí en el estómago y uno come o toma algo que no le cae bien, le empieza a arder a uno, le duele porque es como una llaguita y como es elevada. Me dijeron que le comprara esa entero germina para refortalizar la flora intestinal, pero es cara. Sí, esa es buena. También, qué le iba a decir yo, este, y por las bacterias que provoca también la gastritis. Y esa. Y ahorita me hicieron, en el centro de salud de Patilur, me hicieron la orden de ese examen para el laboratorio y por el porvenir. Ahí mismo en Patilur, para saber cuánto me cobro. Igual. Igual. Todos los laboratorios llevan el mismo, tienen un rango de precios similares. No importa el laboratorio, sino que los costos se mantienen. Yo creo que ahí no me iban a hacer mucho, les cuento. Por esa clase de examen. No se lo he hecho. Sí está difícil la situación. Sí. Yo por eso el lunes que ustedes pasaron, me estaba, porque me la llevé, porque me asustó cómo estaba ella. Sí. Ajá, quejándose del dolor. Y me la llevé, ahí me acordé donde don Freddy llegó a Jota y me la llevé, pero el examen no se lo he podido hacer, porque 230 gatos. Y solo la receta, 1050 gatos. Sí está. Y qué tal, cómo le fue con la casa? Pues, yo estaba viendo que a pisaron esta. En domingo, la venía. Sí. 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 Sí, eso no había costado de ella. Sí. ¿Qué pasó? Permítame. ¿Qué pasó? Se cayó. Bueno, pues miren amigos, este, ahí está ya la, lo que trabajaron, que fueron dos líneas de bloc, ¿verdad? Ajá. Y acá a este lado no pegó ni una. Ni una. Solo dos de ahí. Sí. Cuatro líneas. Sí, para que comenzaron a hacer un mandado también. Ajá. Sobre eso. Y me dijo que ahorita, ahorita el domingo iba a terminar aquí. Sí fue. Dando de aquí y de aquí. Ya en el desnivel es donde va a llevar más tiempo, porque hay que estar cortando bloc. Y ahí me dijo él que ahorita el domingo me dijo él y yo tengo la acción mucho a la U. Y aquí las dos líneas que faltan. Ajá. Ajá. Solo eso y ver quién, voy a ver quién me ofrece esta tabla para. Para fundir las esquinas. Sí, hombre. Entonces, miren, amigos, para las personas que quieran apoyarla, pues todavía nos hace falta el piso y las puertas y ventanas, ¿verdad? Miren, acá está todo el material que viene quedando. Y ya, ya poco, doña Alejandra. Primero Dios, ya se va a tener una en su casa. Ya pintaron, estaba viendo yo las costaneras, ¿verdad? Ya se pintaron, miren. Una de domingo las pintamos. Y las lijaron. Ajá. Sí, porque se compró la lija, ¿verdad? Sí. Sí, le ayudó. Bastante, se alijó porque como no estaba muy Gonzama y se usó ahí y ahí se pintó. Sí, porque si se pone sobre el óxido se pela. Ajá. No, no quedaba bien la pintura. No, ¿verdad? No, intentaba, intentó él, pero no quedó bien, entonces mejor la, se alijó, sí fue. Ajá, de ahí se pintó. Y bueno, miren, entonces, allí, gracias a Dios por el apoyo de todas las personas, porque también don Sergio nos estuvo apoyando y se logró fundir las columnas también, ahorita también fue ayudando a doña Rosalba para completar ya las paredes y primero Dios muy pronto ponerle el techo, ¿verdad? Y así para poderse pasar y pues a las personas que nos quieran apoyar para comprar cemento y poder echar el piso, aunque sea rústico, si no se pudiera liso, pero ya sería de gran ventaja porque ya no es como estar en la tierra, ¿verdad? Aunque sea rústico. Es que ese era su cuartito de antes, ese, ajá, antes de que empezaran la casa, ese era su cuarto, ¿verdad? De llargando, pero así como aquí se iba a componer, debería poner su cama, ese aquí o aquí, para que, ya el espacio que ocupe la cama, ya donde pongan los pies, ya en el... En el piso, así cruzada por allá, pero ahí vamos a ver si, ¿qué dice Dios? Si a lo mejor suscriptores puedan apoyar para el... Eso con cemento que la otra vez cayó un camión allá arriba, ¿verdad? Ajá. Y se le... o sea, de nuevo cemento, se rompieron las bolsas y fuimos a traer. Así rompidos, solo echaron en traste. En costal. Yo carré cuatro costales, no, yo. Ajá. Es que ahí como dan vuelta los cabezales. Ajá. Y bueno, aquí atrás, en febrero, hubo un accidente de un camión de azúcar. No lo vimos. Un camión, no, de azúcar, fuimos a traer azúcar. Hay que aprovechar, ¿eh? Es que como ese producto ya no, ya no lo recupera la fábrica. Sí, yo voy a traer también. Y además que la aseguradora lo paga, que ellos pagan seguros. Sí. Todavía tengo un poco de azúcar. ¿Desde febrero? Desde febrero. Ah, pues pues. Me ha ahorrado bastante. Me ha ahorrado bastante, porque sacara el azúcar y ya me tardó. Ajá. Ya me tardó. Y aquí la gente estuvo acá. Ustedes dirían que da igual un carro para el pisto, y así pueden entrar el pisto. Dios lo oiga, hombre. Acabamos bailando más tus costales. Y aquí la, 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 de allí la primer casa B vendió como sus cinco quintales. Oh. Sí. Y así, ¿no? Yo sí, ¿no? Porque como solita yo estaba, no estaba él, andaba trabajando. No pude jalar mucho, pero bien. ¿Para el consumo? Sí, todavía tengo. Imagínense en febrero para ahorita casi junio. Sí, todavía tengo. Gracias a Dios, algo así. Y a jalar. No, que hasta en la ponte hubieran ido. Ajá, rapidito. Sí, sí. Y igual uno de mujer no se podía meter porque había más hombres que mujeres. Sí, pues. Entonces ahí uno de mujer no puede hacer nada. Sí, pues. Y todavía tengo un poco. Así revuelto con arenita, pero... Ahí se va. Ahí cuela ya. Ya pasa, la cosa es que es dulce, el café. Bueno, entonces miren amigos, ahí pues... Así es como va la casa y pues como les dijimos, si nos pueden apoyar, pues gracias. Porque sí hay bastante necesidad. Y pues, que Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la siguiente ocasión.